¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos, estamos grabando aquí para el canal Jerry Trabaja Un poquito de la cultura colombiana Bueno, y como ya es temporada de Navidad, yo quiero que la gente cante conmigo esta canción muy chévere Con el mundo que la cante, ¿ok? A coro Feliz Navidad Feliz Navidad, ¿me escucho? Feliz Navidad, nos verá en la infelicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, nos verá en la infelicidad Oh, I wish you a day of Christmas 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 I want to wish you a day of Christmas Oh, I wish you a day of Christmas Oh, I wish you a day of Christmas Oh, I wish you a day of Christmas Feliz Navidad Dos, pero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Dos, pero año y felicidad Feliz Navidad